Una madre de familia identificada como Elsa Morales Fasanando de 46 años, terminó tendida en el suelo luego que la motocicleta en la que viajaba con su hija fuera chocada por otro motociclista, quien aparentemente no respetó la luz roja del semáforo. Elsa Morales tuvo que ser atendida por los agentes del Escuadrón 105, sin embargo, la falta de equipos de primeros auxilios no permitió su pronto traslado, por lo que de inmediato fueron convocados los bomberos, quienes lo tuvieron que inmovilizar para no perjudicarla en su fractura. El Escuadrón 10 Luego de ello, Morales Fasanando fue trasladada hasta los hospital de contingencia para la atención. Una, dos, tres, arriba. Diana Ramírez, vecina del lugar, lamentó que los efectivos policiales no tengan un equipo de primeros auxilios para poder atender a los heridos. Siempre es constantemente aquí los accidentes que están sucediendo, pero mira, la voluntad de los efectivos de la policía es grande, pero sin embargo no cuentan con sus materiales, no tienen nada material de primeros auxilios, y lo que realmente el Estado se debe preocupar, una, en capacitarles a los efectivos, y aparte implementar su negocio, su, 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 implementar lo que es su, ajá, su patrullero, materiales de primeros auxilios. De esa forma nosotros podemos controlar cualquier tipo de accidentes. Es decir, ellos llegaron primero y no lo pudieron levantar. No, no pudieron porque no tenían nada, no tenían ni siquiera un alcohol, no tenían un collarín, no tenían una camilla. Hasta que vengan los bomberos, vengan la ambulancia, ya amigos, hasta a mí ya se puede uno morirse, no es cierto. Asimismo, la vecina del lugar pidió a las autoridades buscar una solución en la intercesión de los jirones Orellana y Nicolás de Pírola, debido a que últimamente vienen suscitando varios accidentes. Siempre, como te digo, hay accidentes, debería haber más cuidado, no sé cómo han instalado lo que es el semáforo, pero siempre, como te digo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Has logrado saber qué es lo que ha pasado? Yo en realidad no he visto cómo ha sido el accidente, yo vivo acá al frente y he escuchado un ruido muy fuerte y cuando le vine, le vi a la señora atendida en el suelo, a la chica, la chica se desmayó con el golpe, el otro joven no le he visto y toda la moto está maltratada. Al cierre de la información, se conoció que la madre de familia, junto a su hija, vienen siendo sometidas a varios exámenes. Gracias. 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 Gracias.